Bueno, y volvemos acá a nuestra trinchera migrante y refugiada con una visita muy especial. Para nosotros siempre es un placer tener y contar con la voz, voz además de autoridad de nuestras compañeras voluntarias quienes trabajan allí desde nuestra organización, pero quienes también en su historia, en su historia de lucha y de convicción, han trabajado por muchos años en lugares en donde les han permitido recabar esta información que hoy vienen a compartirnos acá. Ella es Neve Ye Ruiz, ella es migrante colombiana en Argentina, que además ha trabajado por más de 20 años con la población migrante y que hoy está aquí afincada en el consulado de España desde donde trabaja y también desde donde ayuda y colabora con la comunidad migrante. Así que le damos la bienvenida, muchísimas gracias Neve por esta comunicación y por el trabajo arduo que realizas. Angie, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo vas? Ahí para la audiencia, un placer participar en el programa. Y bueno, acá estamos trabajando para los migrantes, para la gente que necesita el apoyo, la ayuda, siempre desde el corazón y desde la generosidad que podemos. Y bueno, gracias por la invitación y por estar acá y por compartir las experiencias y lo que podemos ayudar a todos y a todas dentro de la comunidad migrante. Gracias Neve por estos minutos. Es muy importante toda la información que aquí en la trinchera se comparte porque sabemos que, por ejemplo, el día de hoy venimos con un tema muy sensible, un tema que toca quizás a muchos de los migrantes que estamos lejos de nuestros países y es cuando perdemos a un ser querido fuera de nuestro país, ¿no? Perdemos a nuestro ser querido y además nos quedan todos los trámites burocráticos por hacer, ¿no? Entonces, el primer lugar en el que llega un migrante después quizás de esto es a las embajadas o a los consulados. En este caso, Nevelle nos va a acercar la información acerca de qué se debe hacer cuando vamos a hacer un traslado de cenizas o se hace una repatriación de un cuerpo o se van a llevar los restos quizás de un familiar que ha pasado algún tiempo en una cripta y que se desea trasladar a su país de origen. Este es el tema que hoy venimos a tratar con Neve, que es muy importante y que queremos que ustedes presten mucha atención para que puedan ayudar a otros en estos momentos que, sin duda, son muy difíciles. Sí, mira, es un tema bastante interesante el que vamos a plantear y el que vamos a hablar por dos motivos. Porque cuando perdemos a un ser querido, nuestros sentimientos y nuestras emociones están totalmente bloqueados y no sabemos a dónde ir, entonces la información siempre está, pero desafortunadamente siempre estamos muy desinformados porque en ningún momento estamos preparados para una noticia y para una situación tan dolorosa como es la pérdida de un familiar o tal vez de un amigo o de alguien muy íntimo y muy especial. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona fallece? ¿Qué pasa cuando una persona muere fuera de su territorio nacional? Entonces, en este caso, ponemos el caso de Argentina, el lugar donde vivimos actualmente. ¿Cómo funciona? La persona falleció seguramente por circunstancias, o sea, por alguna enfermedad o porque algún accidente de tránsito o estas situaciones que pueden suceder. Entonces, ¿cómo se hacen todos estos procedimientos? Nosotros, usualmente hay funerarias que se hacen cargo de la situación del cuerpo. Muchas veces tiene que intervenir. Cuando nosotros trasladamos un cuerpo, interviene el consulado porque hay que tener medidas de seguridad internacional para poder trasladar ese cadáver, por decirlo así. Se hace muy costoso, el traslado de un cadáver puede costar entre 6 mil dólares y 10 mil dólares llevarlo a nuestros países de origen. Entonces, cuando estamos afuera, es muy difícil afrontar esta suma de dinero. Entonces, usualmente lo que se hace es cremación. Entonces, se crema y después ya hay que poner unos protocolos para poderlos sacar del país. ¿Quiénes son los que manejan estos protocolos? Esto directamente es sanidad de frontera del aeropuerto internacional de Ezeiza. Entonces, ahí suelen pasar que hay que llenar unos requisitos como el certificado de defunción, apostillado para poderlo sacar, el certificado de cremación, y el pasaporte o fotocopia de la documentación que hay que presentar. Usualmente, en Sanidad de Frontera trabaja las 24 horas en el aeropuerto internacional de Ezeiza, de lunes a viernes, y el número de atención es el teléfono 5480-5205 en el terminal A del aeropuerto internacional. Entonces, ahí siempre están atendiendo las 24 horas, que es la institución por la cual nosotros nos tenemos que tomar contacto para poder sacar unas cenizas del país, ¿no? Eso como primera entidad que hace este traslado, el traslado no, la autorización para poder mover las cenizas, ¿no? Nadie, perdón, Angie, un poquito te cuento esto. Perfecto, entonces para recapitular, vamos con, hay tres papeles indispensables para que las personas puedan llegar quizás allí a Ezeiza con las cenizas cremadas de su familiar o de su amigo a la persona a la que estén quizás ayudando en este momento difícil, ¿no? Uno es el certificado de cremación, que no debe estar apostillado, que únicamente es el certificado de cremación que nos dan cuando estamos quizás en el cementerio o que la funeraria tramita de alguna manera y se nos da, ¿no? Luego hay un certificado de defunción, que el certificado de defunción sí debe estar apostillado por Cancillería Argentina y esto lo pueden hacer también de manera online, ¿verdad? Exactamente, exactamente, eso directamente con el gobierno de la ciudad, el registro civil argentino y el apostille se hace también de manera digital por trámites a distancia con la Cancillería Argentina o Ministerio de Relaciones Exteriores. Perfecto, Neve, hay un requisito que quizás a mí en la Embajada de Colombia me informaron y es una carta de presentación del caso por parte de la Embajada. ¿Esto es así para todas las embajadas o únicamente quizás es en el caso de Colombia? No, no necesariamente para todas las embajadas, seguramente es en el caso de Colombia porque otros lugares simplemente con esa presentación es suficiente la documentación que anteriormente habíamos presentado. A veces sucede que cuando una persona fallece en un accidente, por ejemplo un ataque cardíaco en la calle, entonces interviene la policía judicial, ¿qué sucede? Que ahí en esos casos hay que tener presente que para poder traslar o cremar un cadáver hay que tener una autorización por parte de la policía judicial, entonces seguramente ahí es donde intervendría la Cancillería, perdón, el ministro, perdón, 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 que estoy en la calle y tengo mucho ruido. No te preocupes. Ahí intervendría la Embajada o el Consulado dependiendo de las circunstancias. Puede ser que hagamos alusión a esa carta, como puede ser que no, pero hay embajadas que no necesitan ese apoyo, no emitirían esa carta. Perfecto. Esto sería en un caso de cremación, ¿no? Y vamos a hablar un poquito del tercer caso que sería en caso de que decidamos enterrar quizás a nuestro familiar en territorio argentino, pero después de un tiempo se nos venza ese plazo o ese alquiler que se nos da de las criptas, porque entiendo que en este país, como en algunos otros de Latinoamérica, las criptas se toman en arriendo, ¿no? Y luego de un tiempo, si no las has comprado, tienes que sacar los restos y ver qué haces con ellos, ¿no? Quizás los creman algunos, otros los guardan u otros los quieren llevar a su país de origen. En ese caso, ¿cómo se haría el trámite? Mira, efectivamente el trámite de los restos hay que tener una autorización por parte de la cripta o el cementerio. Ellos emiten también como una especie de certificado de cremación en este caso, pero eso ya sería un certificado de traslado de restos mortuorios, ¿no? Entonces, ese certificado también no tiene que ir legalizado, acompañado con el certificado de función, pero el valor del traslado de los restos mortuorios también tiene que intervenir. Una cochería, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso tiene que ir en unos embalajes especiales y ahí tiene que intervenir el consulado porque hay que acreditar unos protocolos para poder manejar esos restos, ¿no? Entonces, ahí interviene el consulado y seguramente se emite una constancia por parte de la autoridad donde se lacra y se certifica ese ataúd que va a llevar esos restos, ¿no? Claro, este procedimiento es como un poco más complejo que los dos anteriores, por eso como que requiere quizá la intervención más juiciosa de las embajadas o los consulados del país, dependiendo de la nacionalidad de la persona. Exactamente. También es complejo trasladar un cuerpo porque un cuerpo por sanidad tiene que llevar unos protocolos. Entonces, por ejemplo, un cuerpo va embalado, por decirlo de alguna manera, con varias forrajes que es un cajón de madera, un cajón blindado y un cajón que tiene que ir lacrado y certificado por la embajada, ¿no? Entonces, cada uno tiene especificaciones y procedimientos y protocolos a seguir. Claro, entendemos. La verdad que es una información muy precisa y muy importante la que nos estás brindando, Neve, porque entendemos que, viste, en los momentos en los que uno quizás está en duelo, se te nubla todo y hacer este tipo de trámites es muy importante porque si ustedes van sin uno de estos papeles, quizás en el aeropuerto los devuelven o no los dejan subir al avión o directamente no les reciben, digamos, el trámite porque hace falta alguno de estos. Digamos que en estos casos pueden llamar desde el aeropuerto a la embajada para que intervengan o cómo quizás has tenido alguna jurisprudencia respecto a algún caso parecido. Mira, a veces es muy complejo que a veces intervengan las embajadas, por ejemplo, en el trámite de las cenizas. El trámite de las cenizas, eso lo hace directamente al interesado con el aeropuerto, ¿no? Sería con la aduana, en este caso, sanidad de frontera. Lo que pasa es que cuando es restos motorios o traslado de cuerpos, sí o sí la embajada tiene que interferir por una cuestión de protocolos de sanidad, tanto, por ejemplo, en el caso de Argentina como el país que va a recibir el cadáver o los restos motorios. Entonces, muchas veces sí interviene, sí se acompaña. Hay unas embajadas que tienen más movimiento o más presencialidad en el tema de los cadáveres porque es mucho más compleja el traslado. Pero no se dan muchos casos, ¿por qué motivo? Por el costo del traslado. Hay traslados de cuerpos que salen, como te dije inicialmente, un valor importante entre 6 mil y 10 mil dólares y usualmente no tenemos ese dinero para poder afrontar esta situación, ¿no? Claro, entendemos. Pues Neve, la verdad que muchísimas gracias por esta información que nos brinda. Seguramente en otra instancia y en otro momento te vamos a volver a molestar para llegar a ti. Claro que sí, claro que sí, Angie. Y que nos compartas información. Claro que sí, lo que necesites cuando quieras estamos a disposición y pues es importante brindar esta información un poco más clara, más precisa y cuando quieras podemos participar con mucho más tiempo para poder ayudarle a nuestros migrantes y a aquellas personas que sufren en esta situación de cuando perdemos o cuando fallece un familiar, ¿no? Que es tan difícil enfrentar esta situación, que no tenemos ni idea ni cabeza para afrontar una pérdida, ¿no? Tan dolorosa. Claro que sí. Bueno, Neve, muchísimas gracias no solo por esta información, sino por el trabajo que realizas allí desde el consulado de España. Ella ya le está poniendo el pecho a todos los problemas que traen los migrantes del otro lado. Así que muchas gracias, Neve. Y bueno... De abrazo a la distancia. Bueno, espero en algún momento visitarte ahí en la cabina para poder compartir y para poder informarle a nuestra gente en qué trabajamos y qué hacemos por y por las migrantes que tanto lo necesitan, ¿no? Muchas gracias, Neve. Te abrazo. Y bueno, ahí está nuestra compañera Nevelle Ruiz. Ella es voluntaria también de Amunra y que se encuentra allí en el consulado de España desde donde nos trae toda esta información valiosísima. Neve, te voy a dedicar la siguiente canción llamada Remolino. Como vos y como yo y como todas las mujeres que militamos por otras mujeres. Gracias, Angie. Un abrazo. Un abrazo. Y un saludo ahí a toda la audiencia. Muchas gracias. Bueno, pues los dejamos con esta linda canción llamada Remolino. Ya casi para despedirnos de nuestro programa, pero quédense ahí porque en un ratito volvemos para ya darles los últimos repasos de esta trinchera migrante y refugiada. Ya volvemos.